Grupo Concepcionario del Oeste, Autopista del Oeste, es una empresa que ya es una empresa medio falopa porque tiene pocas operaciones por día, volvió a lo que era antes, hace unos años que tal vez no operaba en un día, ahora volvió a bajar un poco el volumen, bastante el volumen de operaciones, pero igual acá estábamos analizándola y puntualizando algunas cosas que acá me anoto. Ok, en este caso voy a mencionar un poco lo del acuerdo porque ya lo hice con Auso, pero no voy a mencionar todo como la cronología que hice con Auso, sino vamos a, bueno, primero encarar lo que es la empresa, después vamos a ver cómo es el conteo de accidentes que tuvo esta autopista que comparado con Auso que fue en baja, a pesar de la pandemia esta se mantuvo el índice y después mencionaremos algo del acuerdo integral, así un par de cláusulas o de que obviamente no se cumple. Bueno, esta sociedad tiene como actividad principal la construcción, mantenimiento, administración y explotación del acceso al oeste, que es uno de los viales, correos viales más importantes en términos de volumen de tránsito. Esto abarca los partidos de 3 de febrero, Morón, Ituzangó, Merluy, Urlingam, Moreno, General Rodríguez y Luján. Cuenta con alrededor de 2,2 millones de habitantes y a la vez tiene zona de influencia con La Matanza, San Andrés, De Giles y Mercedes, lo que se extiende el uso de este corredor en 4 millones de habitantes. Bueno, los tramos, son tres primeros tramos, acá dan la historia. Para hacerlo más corto, acá tenemos la concesión. Este no tiene ramales, es derecho y tampoco es como Auso que tenía General Paz acá. Tenía, bueno, esto tiene febrero, Morón, no hay, no dice nada en el peaje porque es obligado por lo menos el pago de peaje hasta 10 kilómetros, creo que un poco menos, ¿no? 5 kilómetros de haber hecho el corredor, ¿no? Una cosa más con respecto a esto es que hay oferta pública, o sea, el 31,3% de las acciones está corriendo y lo otro pertenece al grupo Avertis, el 22,87% y hay un fideicomiso de administración que se llama Super N1 que tiene un 5,73% de este costo, IJV. Bien, como dije anteriormente, como anticipé, seguridad vial, que es, acá hay varios puntos que toca la memoria, pero bueno, elegí seguridad vial más allá de todas las obras y todas esas cosas que no es tan, tal vez tan divertido y solo se menciona y se puede leer naturalmente, o sea, fácilmente. Bueno, acá lo que quiero marcar es que el Observatorio de Seguridad Vial llevado adelante con el acompañamiento técnico del Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Argentina, en el campo se identificó un alto porcentaje de falta de uso de seguridad de automovilistas y sus acompañantes, sobre todo los que ocupaban los asientos traseros. En este sentido se dispuso la instalación de cartelía de distintos puntos estratégicos y se distribuyeron flavias a través de las estaciones de peaje de Tuzangó y Luján en el mes de noviembre. O sea, esto fue el año pasado, el año que pasó esta pandemia. Bueno, hay 350.000 personas vehículos por día promedio, en 2020 fue un poco menos. La iniciativa, bueno, no importa con qué contó, pero cabe destacar que la compañía genera articulación del sector público-privado y la sociedad civil es un riesgo fundamental para abordar la seguridad vial. Acá, a ver si se agranda un poquito más, el promedio de peligrosidad, es decir, por accidentes, distinto accidente, acá es índice de prioridad, representa el número de accidentes con víctimas en relación con el tránsito por kilómetro medio anual. Acá hace la, bueno, la barrage del kilómetro por 10 a la 8 dividido el número de, ¿cómo es? De accidentes, supongo, de ley, no sé, no creo que sea el número E en sí. Bueno, primero el índice de prioridad está a niveles, no bajó tanto a niveles, o sea, del 2019 al 2020. Si vieran a uso, a uso tiene una curva mucho más baja, o sea, es la mitad. Acá, y la mortalidad que, 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 representa el número de fallecidos en relación con el tránsito por kilómetro de media anual es 1.01, o sea, es la segunda de los últimos 13 años. 1.01 y en el 2018 fue 1.18. El año pasado, el año pasado, el 2019, se bajó a 0.45, o sea, recurrente. Y el índice de gravedad que es muerte a los fallecidos en relación con los accidentes con víctimas es de 4.29. También está en segundo lugar. Bien, después, como decía, conservación y mantenimiento, o sea, paventación, son todas obras, la línea 140, qué se hizo en la pandemia, los códigos de ética, los ISOs, la administración de personal, etcétera. Pero quería puntualizar esto como algo a destacar, ¿no? Y, por último, el acuerdo integral acá, cuyas características principales, dice que la sociedad, a los fines de posibilitar tal acuerdo, aceptó limitar sus pretensiones en aras de entendimiento. Yo lo recupero de la inversión efectuada y no amortizada, o sea, espera recuperar lo que actuaba. Neta de las penalidades, por supuesto, incumplimiento por mantenimiento de la traza, cosa que, porque no tuvo neto de impuesto a las ganancias computables según lo definido al acuerdo integral, es decir, no se puede cobrar impuesto a ganancias al derecho al cobro, y por un valor acordado entre las partes que asciende a 247 millones de dólares y reconociendo un interés remuneratorio anual del 8% sobre el saldo de la inversión no amortizada durante el periodo extendido de la concesión, es decir, hasta el 2030, ¿no? Como lo dicen en el punto B, que efecto de recuperado no amortizado en la escución del plano de obra mencionada extendió el plazo hasta el 2030. Contemplándose que dicho plazo puede espilar con la anterioridad si la inversión reconocida de intereses amortizan previamente, es decir, que si quieren sacar de encima a Vertis o a FIA Vertis fuera de la cuerda integral, entonces pagame lo que me debes, que son estos dos 47 más 8% anual de intereses a partir del 2018 y me voy. Eso es más o menos lo que quiero. Bueno, después hay un par de cosas más que no va al interés, va al interés, pero es un poco para enunciar lo que advierte el Grupo Concepcionario del Oeste. Después de todo este preludio vamos a los números. Cierra el ejercicio 2020 número 28 con una pérdida de 3.364,5 millones. El 2019 saldó un negativo de 1.037,1 millones de pesos, es decir, 3 veces más ha perdido la concesión. Vamos al cuadro de resultados. Esto es principalmente por la baja de ingresos por mantenimiento neto, porque después vamos a ver el bruto, van a ver que se devengó menos del derecho al cobro, si no sería mucho menos. Y después, bueno, los ingresos financieros, que acá dio un positivo y este año dio un negativo, ¿no? Dieron negativo. Nada más con esto, bueno, los puntos salientes, la pérdida supera el 15% del patrimonio neto, por lo cual alerta a la seguridad a tomar decisiones dentro de los lugares, si no se tiene que descapitalizar. Esto es obligatorio ponerlo en boletín oficial, que es decir, los resultados me dieron más del 15%, o sea, mis pérdidas dieron más del 15% del patrimonio neto. La sociedad vivió un año de pandemia, reducción del tráfico de simulantes, congelación de tarifas y dos meses que no se logró peaje, resultando un desequilibrio económico-financiero. Además, esto parte de la carta que pone el presidente. Además, el incumplimiento de acuerdos integral, que continúan sin hacerse efectivos los ajustes y compensaciones acordadas, mediante telepase, se obtuvo el 55% del total, se llevan acuerdos con mercado de pago para no los banquerizados, es decir, mercado de pago introduciría como pago electrónico. En obras se destaca la rehabilitación de pavimentos en la Casa de Luján y Camino del Buen Aire, donde hay una mezcla de asfalto de 65.000 toneladas para las calzadas, donde se culminó la primera etapa, y ahora hay una segunda que fue adjudicada en noviembre del 2020. Bien, los resultados. Los ingresos por el parcial ambiente de entendimiento acumularon 3.063,4 millones, es decir, una caída del 30,6 interanual, aunque la bruta sería un descenso del 55,2 por menores cobros relacionados o devengados al acuerdo integral. Los ingresos por alquileres acumulados son de 124,4 millones, una regulación interanual del 24,6%. Los costos de explotación dieron 3.108,4, un ahorro del 22,4%. La EBITDA es de 605,7 millones, un margen del 19,8. Y la EBITDA que dio en 2019 es un 90,5 sobre el margen de ventas. Bueno, volvemos acá. Como dijimos, acá los ingresos por reparación. Después viene el derecho de cobro que lo vemos después. Estos son ingresos por intereses. Continuamos con... A ver, el 92. Si no me equivoco. Resultado, 101. Bueno, los ingresos por explotación. Dijimos, bueno, los brutos. Acá esto, esto sobre esto es menos de la mitad, por eso el 55% de baja. En lo devengado, según los relacionados con el acuerdo integral, se facturó un 15% del año pasado. Acá están las características. Cobros de imputados en ejercicios estimados en la función del acuerdo integral. Dada las metodologías allí establecidas, el monto total de cobros al detraer el financiero, el activo financiero, es preciso el cierre de ejercicio anual. El total de cobros a deducir el activo financiero en función de lo establecido del programa económico financiero que ha hecho tanto AUSO como grupos concesionarios de la Oeste a 100 de 152. Por eso se descuenta. 152 millones de dólares, ¿no? Esto da 3.204, lo cual no se imputa acá. Ya está, lo descontamos. Y después, fondo ART que es en pesos y todas estas cosas que tienen que ver con el 2019 ya acumulado y fondos de reserva de estimación suficiente. Una provisión vendría a ser. Bien. Y como dije anteriormente, el EBITDA, donde tenemos 605,7 millones contra 3.900, que esto forma el 90% de los ingresos por venta en 2019, ¿no? Y el otro el 20, no llega al 20. Bueno, seguimos con esto. Los intereses de derecho cobro imputaron 2.294,3 millones, una caída al 20,9% este anual. Esto tiene que ver por los ingresos a la concesión, o sea, operaciones y mantenimiento. Las devaluaciones de valorización del derecho al cobro acumuló 6.532,35,2 millones, monto similar al 20,19. Esto es de valorización según el tipo de cambio y según el estado de las concesionarias, de cómo están los activos, etc. La diferencia de cambio por derechos de cobro dio 135 millones, un 82,5% menos. Bueno, también se reparte todo lo que sea. La diferencia de cambio, porque el acuerdo integral está en dólares, que se dio en algo precisamente al acuerdo, se lo imputa aparte, se lo imputa en la parte operativa. Y todo lo que sea financiero, que tenga que ver con activos y pasivos financieros, se lo imputa en la parte de ingresos y egresos financieros. Eso hay una cláusula también que ellos exponen. Bien, no quiero quedarme ahí, estamos acá. Bueno, acá está lo que decimos de los intereses del derecho al cobro, que según lo que se va a actuar, acá esto es diferencia del derecho al cobro, que tiene que ver con lo que dijimos anteriormente y la desvalorización es parecida. Una compensa la otra y la desvalorización acá tiene que ver con estas normas NIF internacionales sobre la desvalorización de activos y una tasa de descuento que se aplica. Fondo de descuento es el método que se hace. Bueno, el volumen. Volumen del tránsito pagante. El volumen del tránsito pagador cayó casi un 35% promedio comparado al 2019. En el último trimestre del año, el mismo ha bajado un promedio de 16,5 menos que el 2019. Perdón, suena redundante lo que puse, por eso me río. Enero ha sido el único mes que superó el año anterior con un 3,73 más. Bueno, acá tenemos un cuadro redestructivo sobre el tránsito pagador, tanto el volumen como la facturación. En este caso me remito al volumen, bueno, 190.000, teniendo un abril en cero, donde marzo se facturó 20 días y mayo se facturó 10 días. Por eso las bajas correspondientes que ayudan, pero sin embargo, teniendo casi muchas cosas abiertas, en diciembre ha tenido una baja de casi el 10% en el tránsito pagante. Así que esta tendencia supongo que va a continuar en este primer trimestre. Bueno, este primer trimestre al contrario, va a como nivelarse, pero el segundo trimestre me parece que va a continuar así. Ahora con las restricciones. Seguimos. Los gastos administrativos y comerciales acumularon 595,8 millones, representando un ahorro del 30,8. El ahorro de impuestos, tasa de contribución es de un 49,5%. Sueldos y jornales y cargas sociales caen un 14% y la dotación es de 858 empleados. El año pasado era un 8,90 y bajó, por ende, un 3,8%. Viendo el cuadro, tenemos que los impuestos, tasa de contribución de 204,135 contra 404,027. Después, los sueldos, 1583 contra 1837. Lo que sí hubo aumento, bueno, gasto de conservación, no, casi nada. Comisiones por medio de pago bajó un 50%, más de un 50%, 147 se fue a 71. No sé con qué hablar, reglado con el banco y con Telepasa, que se pagó poco por estas comisiones. Bueno, y no hablar de todo lo que sea mantenimiento. Los resultados financieros acumularon un déficit de, bueno, se quedó ahí, de 273,6 millones. El 2019 acumuló un positivo de 426,8 millones, principalmente por diferencia de cambio negativa. Las cuentas por pagar y los préstamos por recibidos suman 487,1 millones, siendo un descenso de 22,1. En moneda extranjera, las cuentas por pagar y préstamos, sobre todo cuentas por pagar, es de 21,5%, aumentó bastante por intervención de la subsidiaria Adartis. Infraestructura, el flujo de efectivo da una disminución de 333,1 millones, saldando 993,3 millones, 25,1% menos que el 2019, principalmente por modificaciones de acuerdo a concesión, derecho al cobro. Bueno, ya vamos viendo lo que es esto. Bueno, acá, como dijimos, acumulados de acumulaban. Los resultados financieros acumulados acumulan. La 2,73, cuenta 426,8, principalmente por, no hay RECM, sino diferencias de cambio más negativas. Después tenemos, primero hay altas de préstamos, fondos de préstamos obtenidos el 28 de abril, por un monto de 224 millones de pesos en moneda de ese momento. Esto ha bajado, se ha pagado parte de capital, parte de intereses. El año pasado no estaba este préstamo, sino nada más se imputaba todo a cuentas a pagar, por pagar. Comerciales, que de hecho ha bajado, o sea, de 6,25 por las bajas de proveedores. Esto es lo que dije de Avertis, del aporte de capital, el aporte de dinero para pagar deudas. Y últimamente es, bueno, moneda extranjera, ¿no? A un 84 más 15, donde hay cuentas de 19.000 euros, 490.000. Bueno, todo esto es mucho mayor a lo que era el año pasado, ¿no? Bueno, es casi tres veces mayor. Porque, bueno, esto es lo de Avertis. Ah, el flujo. Bueno, acá está la baja de 333. Como dijimos, es por el Acuerdo del Derecho del Cobro. 543 con 3241 ha bajado todo este acuerdo de concesión. Y también, bajo las perspectivas, la sociedad ha solicitado al Gobierno dar cumplimiento a lo acordado del Acuerdo Integral en materia tiraifaria, incluyendo la aplicación de los remedios contractuales destinados a la obtención de los reequilibrios económicos. Pero aún, el Gobierno Nacional no permite precisar en qué momento se dispondrá en la política de tarifa día vigente. Como viene la mano y cómo se borra la dirección vial, nacional vial y cómo le presenta notas y no hay reuniones y todos notas y estas no cumplen, va a continuar todo el año. No sé en qué quedará. Continuando con la insaltumbre, no hay precisión con la evolución de la pandemia. Todo esto viene impactando de manera negativa en la situación económica-financiera. Bueno, aquí es baja de 1,6199, la solvencia de 1,17 a 0,25, el valor del libro es 25,8. La cotización es alta comparado con toda la negruda que tiene esta empresa. si la pongo paralelamente comparando con las eléctricas, que por lo menos están en la misma sintonía, esperando las tarifas y todo eso, pero esta no se cumplió el acuerdo un año y medio después de pactarlo, no se sabe qué va a pasar, las partes no se comunican, qué sé yo. Bueno, la cotización es 2,275 con milas a bajar. La capitalización, va, milas a bajar o estancarse porque no hay operaciones. La capitalización es de 3,640 millones y la pérdida por acción fue de 21,59 pesos. Esto es todo y perdón por alargarme.